Estamos ante un panorama político que en cuanto a valoración de votos, se está empezando a parecer bastante a lo que podíamos tener en el año 2003. Las elecciones de 2008 son muy parecidas a las del año 2000, más o menos, y que en el año 2004 pasa lo que pasa y da todo un giro que nadie ha esperado. ...del Partido Popular. Yo recuerdo, por ejemplo, y lo pongo sobre la mesa, recuerdo, por ejemplo, hace un año, cuando había una especie de empate técnico, muchos decían, el Partido Popular ha llegado seguramente a su techo electoral. Bien, nueve o diez meses después, la realidad es que están en torno a siete, ocho, nueve puntos, diez, los que digan, diez puntos, once dicen algunos que están. Lo que sí está claro es que hay muchos indicios de que efectivamente podemos estar en la antesala de un cambio político. Es evidente que hay un cambio de tendencia y que se nota el hartazgo en la calle. Después de treinta años, por una serie de cuestiones, pues la gente está, yo creo, harta y está demandando un cambio. Y lo decía muy claro el último barómetro del IESA, que yo creo que es poco sospechoso de favorecer la posible llegada del Partido Popular.